A lo largo de varios videos he llegado a comentar que el anime es un contenido un tanto barato, con respecto a otro tipo de producciones, pero con lo anterior no quiero decir que cuando se hable de anime no se puede hablar de licencias de miles o algunos cuantos millones de dólares. A lo que me refiero es que comparado con ciertas producciones live action resulta muy barato, y todo este precio se reduce si hablamos de que son series que se compran únicamente de manera subtitulada, o si se compran para una región en particular, sin dejar de lado cosas como la demanda del contenido o cuantos están dispuestos a comprarlo. Solo para dimensionarlo abismalmente diferente es que pueden ser las dos industrias, en 2018 Crunchyroll reportó que sus contribuciones a la industria del anime en pagos de licencias y regalías habían llegado a los 100 millones de dólares, después de 10 años de hacerse un servicio legal, ya que aunque el servicio operaba desde el 2006, pues para ese momento la legalidad no era lo suyo. No fue sino hasta un par de años después cuando decidieron ir por la vía legal y pudieron tener su primera ronda de inversión, les permitió ir creciendo poco a poco, hasta llegar al punto en el que estamos hoy en día. Bueno, pues un año después de que Crunchyroll declarara lo anterior, se daba a conocer que Netflix había pagado esa misma cantidad que Crunchyroll había aportado al anime en 10 años en un solo contenido, y solo para mantenerlo un año más. Aquí hay que dejar las cosas un tanto claras, los precios son de extrañarse y van a resultar muy diferentes porque una se maneja en dólares y la otra industria se maneja en yenes, ya que al menos al momento de escribir y grabar esto, un dólar es equivalente a 150 yenes, y si trasladamos los 100 millones de Crunchyroll le aportó a la industria en yenes, se traslada a 14 mil millones, lo cual ya suena mucho más. Pero casi siempre cuando buscas información sobre licencias o producciones de una serie, pues casi siempre se suele hablar en dólares, porque quien va a pagar por la licencia lo va a hacer en esa cantidad, ya que en su mayoría el mercado se encuentra dominado por distribuidoras estadounidenses. Y ya en mi opinión personal, pues creo que también puede ser esa moneda que se utiliza para hacer varios tratos a lo largo del globo, pero eso ya es tema para otra ocasión. Por lo que en este video repasaremos cómo funciona el asunto de las licencias y sobre todo su precio, sumado a varias cosas que se deben tener en cuenta. Sin nada más aclarar, empecemos. Ni todos los animes son buenos, ni todos son populares, ni todos valen lo mismo. Hay otra industria que sirve bastante para clasificar cómo se maneja este asunto, la de los videojuegos. Para estos existe un estándar de acuerdo a su producción. Los videojuegos AAA, por ejemplo, son aquellos que suelen tener mucho presupuesto. Este presupuesto incluye desde el desarrollo hasta la publicidad del mismo. Mientras que una parte que ha ido desapareciendo poco a poco son los juegos AA, los cuales no eran pequeñas producciones, sino más bien medianas. Pero como los tiempos de desarrollo se han hecho cada vez más extensos, sumado a que cada vez es más y más caro producir un videojuego, hoy en día son apuestas que no se ven tanto. Esta corriente de desarrollo se notaba más en generaciones anteriores. Por último, tenemos a la escena indie, producciones las cuales son pequeñas y realmente suelen apostar parte de su diferenciador hacia un punto en específico. Pero ni de chiste, aspiran a hacer grandes éxitos. Por ende, su presupuesto es pequeño o un tanto limitado, lo que casi siempre termina impactando en la propuesta del juego de alguna u otra manera. En el anime existe una clasificación más o menos similar, ya que las series o licencias se manejan por letras un tanto similares, aunque bueno, en realidad aquí es por clases. Por un lado tenemos a las de clase A, las cuales son aquellas producciones que de inicio tienen un gran presupuesto, tanto para animarse como para lo demás que se requiera, que va desde la publicidad y otras cosas que acompañan al producto. Mientras que por otro lado tenemos a las licencias de clase B, producciones que no dejan de ser notables pero realmente no llegan a ser tan caras como se podría esperar. Y por otro lado tenemos a las licencias de clase C, aquellas que su producción es limitada y se puede ver en cosas como la duración de los capítulos o en general el tratamiento que se le está dando a la animación. Puede ser que se opte por técnicas que son sumamente baratas o tecnología que abarate los costos, pero esto del presupuesto ¿de qué depende? Bueno, pues para esto hay que traer a cuenta cómo es que un estudio de animación suele ganar dinero. En muchos casos o en todos, estos únicamente son subcontratados o aunque no lo sean, su papel dentro del comité es pues únicamente animar. A ellos se les da un presupuesto para empezar la producción durante la misma y al final. Dentro de ese presupuesto también se deja en claro cuánto es lo que van a ganar. Aunque en algunos casos la ganancia también puede venir de otras fuentes, porque bien puede que únicamente se les da el presupuesto para animar sin su respectiva ganancia. Pero ¿quién le paga en los estudios? Pues la productora, que funge como eje principal dentro del comité de realización de la serie. Pero ¿cómo se puede comprobar lo anterior? Pues sencillo, por más que los japoneses sean bastante herméticos con su industria, siempre suele haber cosas que se les escapan. Y hoy en día, gracias a que existen muchos medios para comunicarse, pues personas involucradas en la producción pueden exponer algunas cosas o directamente las mismas empresas. Tenemos que hace unos años, cuando se estaba haciendo el remake de Tokio Babylon, pues este terminó cancelado debido a que fue acusado de plagio. Ante esto, King Records decidió ya no seguir con la producción de la serie, pero ellos ya le habían encargado a Gohans que realizaran 13 episodios, que estaban en el contrato. Los cuales, de acuerdo a la demanda que vino posteriormente, se dio a conocer que en total habían sido 24 capítulos acordados de manera verbal. Para producir esos capítulos, Gohans había gastado unos 2 mil millones 800 mil dólares aproximadamente, y estaba estipulado que les iban a pagar los costos en tres partes. Recibieron la primera, pero no la segunda ni la tercera. Este caso también sirve para poder dimensionar que la producción de una serie de 13 episodios puede rondar en casi unos 3 millones de dólares, ya que da decisión de cada quien juzgar si Gohans estaba cobrando mucho o poco, porque realmente no se pueden saber las tarifas de cada estudio. Con lo anterior hay que preguntarnos, ¿cuánto cuesta hacer un capítulo de unánime? Pues claramente esto va a variar en función de su presupuesto, lo que nos puede indicar a qué clase pertenece y qué tan cara va a salir la licencia. Por ejemplo, One Punch Man, al menos en su primera temporada, costaba 80 mil dólares para producirse un episodio, y sí, la primera temporada tuvo 12, por lo que eso nos da como resultado casi un millón de dólares en la producción total. Cabe destacar que producción engloba muchas cosas más allá de solo animación, ya que pues los frames o cuadros no es lo único que se debe tener en cuenta al producir una serie. Un capítulo de la primera temporada de Demon Slayer costaba más o menos lo mismo que la serie de Saitama y compañía, con la diferencia de que esta tuvo 26 episodios, por lo que haciendo la cuenta nos da un total de unos 2 millones 80 mil dólares. Esto hablando de series que tienen un presupuesto no tan grande, debido a que la producción de capítulos de series como My Hero Academia, Jujutsu Kaisen y otras series, se le va hasta 110 mil dólares por capítulo, o hasta los 150 mil o 170 mil. Por lo que para no rompernos tanto la cabeza intentando clasificar a las series, podríamos decir que aquellas que tienen un presupuesto que rosa a los 100 mil dólares por capítulo o lo sobrepasa, son aquellas de clase A, mientras que menor a eso, ya entra la categoría de clase B, y las de clase C, son aquellas que tienen un presupuesto sumamente escaso. Normalmente, para que sea más fácil establecer un baremo y no dejar todo en términos tan generales, podemos establecer que los animes de clase C son aquellos de corta duración. De hecho, aquí podríamos englobar a toda la industria del hacha actual, pero eso ya es tema para otra ocasión. Además de los valores de la producción, ¿qué otra cosa puede elevar o reducir el costo de una serie? Bueno, pues normalmente cuando se habla de ese tipo de adquisiciones, se suele pensar en emisiones simultáneas. Pero no solo ese anime es el que se adquiere, también existen muchos otros que no son emisión simultánea. A esto hay que sumarles el paso del tiempo, ya que afecta de manera directa la popularidad o valor de una serie. Y con respecto a las emisiones simultáneas, pues para respaldar el costo al que se va a vender la serie, tienes cosas como las ventas del manga o del material original en el que está basado. Y cuando se trata de una secuela, pues tienes el rendimiento de la parte anterior, sin dejar de lado los valores de una producción. Quizás el factor que menos se llega a tocar debido a la cantidad de plataformas internacionales y su interés en general por el anime, es que dependiendo de cuántas empresas la quieran y qué tanto estén dispuestos a ofertar, el costo puede llegar a subir. Pero realmente son pocas las empresas que apuestan mucho por el anime. Por un lado tienes a Netflix, Disney y a la más grande que es Crunchyroll. A estos los menciono porque son los que se encargan de tener animes en simulcast en mayor medida. Además de que resulta imposible saber si para una serie hubo más de una empresa que estaba dispuesta a pagar por ella y cuánto estaba dispuesto a pagar. Son cosas que como espectadores son imposibles de conocer. Pero a ver, ya hable de los costes de producción y demás, ¿cuánto cuesta realmente comprar una serie? Pues aquí van implícitas muchas cosas. Lo primero es que se habla de simulcast, ya que los que no son simulcast los veremos más adelante. Una licencia de clase A puede llegar a costar de 250 mil a unos 400 mil dólares por capítulo. Otro dato es que además de la exclusividad en estos precios, normalmente se incluye la licencia total o la licencia maestra del contenido. Es decir, la plataforma puede venderlo a otras empresas, sumado a que puede distribuir la serie en formatos caseros y otras cosas que implican este tipo de acuerdos. Por lo que digamos que además de la transmisión, también se ganan otras cosas para la explotación del contenido. Una licencia de clase B puede llegar a costar unos 60 mil dólares o hasta unos 120 mil o 150 mil por episodio. Mientras que un simulcast de clase C puede costar desde 10 mil hasta 45 mil dólares. Cabe destacar que estos precios, además de ser en emisión simultánea, se manejan como adquisiciones internacionales. El precio se reduce bastante si el anime no está en emisión simultánea y solamente es para una región en específico. Ya que los precios para cada región pueden variar. Como suele ser costumbre, el mercado del que más se tienen datos es el norteamericano, pero digamos que igual sirven como referencia. El dato más importante aquí es que cada licencia es un mundo y resulta imposible conocer las especificaciones de los contratos, por lo que todo esto es a nivel general, así que siempre va a haber excepciones a la regla. Pero una vez que ya hable de los precios y los valores de producción del contenido, ¿cómo funciona el asunto de los pagos? Es decir, ¿es un pago único o qué es lo que ocurre realmente? Pues en realidad no. Existen diferentes modelos para licenciar un anime y cada uno funciona de maneras en particular. En algunas ocasiones beneficia más a quien lo compra y en otras ocasiones más a quien lo vende. El método que casi no suele ocuparse hoy en día es uno conocido como tarifa única, que en ocasiones puede ser nombrado como tarifa plana. Este es uno en donde las regalías por la serie no se pagan, lo que se traduce en que sea un pago único. Esto realmente no le conviene a quien vende la serie, porque en su mayoría significa que le está dando todos los derechos de explotación de una serie a un servicio, y este no tiene acceso a una parte que se vuelve el santo grial para las series, las estadísticas de las plataformas. Ya que es en esos números en donde se encuentra cuánto debería ser el pago retroactivo que se recibe, además de que dependiendo de esos números, quien la vende puede establecer un mayor precio si tuvo un alto rendimiento. Eso significa que va a valer más, pero si obtuvo uno bajo, pues entonces significa que puede llegar a valer menos. Normalmente este modelo casi no se usa, ya que con el asunto del streaming, las estadísticas del rendimiento de una serie se vuelven el pan de cada día. Esto era más común en donde se tenían las licencias totales de una serie, pero no había un servicio de streaming de por medio. Pero eso no quiere decir que no se use, estos han mutado a los llamados animes originales, en donde se hace un pago único por la licencia y listo. Los contratos de Netflix se encargan de ser lo suficientemente fuertes como para poder amarrar al contenido de por vida, esto en casos contados. En ese sentido, solo se hace un pago único, y dependiendo de qué tanta injerencia tenga Netflix o no en el comité, pues puede quitarse de encima el estarle rindiendo cuentas a alguien más para volver a pagarle. Algo a destacar es que de acuerdo con varios reportes, Netflix es de las empresas de cuando usa el modelo que se incluye regalías, pues estos no es como que sean tan claros con los números, digamos que se vuelve un salto de fe, ya que el pago se hace, pero no siempre se puede tener acceso a las estadísticas. Sumado a E con los animes originales, Netflix se queda con los derechos totales, lo que hace imposible en muchos casos que se pueda explotar el material y conseguir la licencia para figuras o algo así, esto hablando de los que llegan directamente a la plataforma y se estrenan de golpe, no los que son simulcast. Los servicios de streaming son los malos de los culpables, pues no me atrevería a decir sí o no, pero digamos que más que nada es consecuencia de cómo el mercado de la distribución de anime fue evolucionando y cómo los japoneses durante un buen tiempo solo estuvieron centrados en su mercado. Pero bueno, parece que hoy en día han logrado establecer más tratos con diversos distribuidores y demás, pero digamos que en ocasiones el asunto de las regalías no es precisamente tan claro cómo les podría gustar a los japoneses. Ahora tenemos que existe otro método conocido como garantía mínima o mínimo pago, este es un método en donde quien compra la serie se compromete a pagar un mínimo por episodio, que puede ser alguno de los precios que vimos antes. Este pago se firma pero no se hace cuando un capítulo ya está arriba en alguna plataforma, sino que se establece un plazo determinado, eso no quita que sí o sí tenga que existir un pago por adelantado, el cual puede ser una cantidad similar a la que también vimos antes. Por lo que digamos que sí o sí cuando un capítulo está arriba en una plataforma es una señal de que ya se tuvo que haber desembolsado una cantidad un tanto grande, y lo demás se va a ir pagando con el paso del tiempo. Cabe destacar que en este modelo o en este método sí existe un pago de regalías, pero como se tiene un pago mínimo o una garantía mínima, en algunas ocasiones pasa a segundo plano, por lo que el rendimiento de las series no importa tanto. Aunque parezca que en ocasiones no existe una gran diferencia en los modelos, esto es debido a que ninguna práctica está peleada con otra. Por último se tiene el modelo de reparto de ingresos o regalías, este se usa para los títulos que no son exclusivos y mucho más pequeños, aquí el pago por adelantado llega a ser mínimo o en ocasiones no se da, ya que lo que ocurre es que la transparencia es lo fundamental porque se establece que de acuerdo al rendimiento de las series y el dinero que estas pueden generar, entonces cada parte se va a llevar algo de eso. Que este último modelo creo que se aplica más a servicios que son gratuitos, por ejemplo, al sostenerse únicamente de publicidad se puede establecer un CPM o conteo por cada mil reproducciones, así como ocurre con la monetización de YouTube y se establece cuando se lleva cada uno, que de nuevo, todo lo anterior es en casos generales y cada contrato en específico es un mundo. Ahora pasemos al asunto de los contratos, este es un tema por demás difícil de conocer debido a la privacidad de los mismos, pero alguna vez han preguntado que tan específico puede llegar a ser un contrato de Netflix, pues bueno, por más que estuve buscando no pude encontrar alguno de Grunchy Roll, ni tampoco uno que fuera específicamente de anime, lo cual me hace bastante sentido, por el asunto de los herméticos que pueden llegar a ser los japoneses. Pero si pude encontrar uno de Netflix que era por varias películas live action, si se preguntan la fuente de este es la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, por lo que yo diría que es bastante confiable. Quizás el punto más importante para este contrato es que ya tiene varios años, ya que data por allá el 2009, pero eso no quita que sirva como base más o menos para dimensionar cómo es que este tipo de transacciones se pueden dar. Un dato importante es que de acuerdo con este mismo contrato, para que este se pudiera hacer público y se pudiera liberar, ambas partes tuvieron que haber estado de acuerdo con ello, ya que una por sí sola no puede divulgar información de este, debido a que sería incumplir el contrato y existen varias sanciones por ello. El contrato que pude encontrar fue entre Lampoon International y Netflix. Para poder simplificar las cosas, vayamos dejando algunas cuantas fuera. Al inicio de este contrato se establece qué es Netflix, el significado de las aplicaciones, qué es la transmisión vía internet y otros puntos que no son tan dignos de repasar, como la fecha en la que el contenido va a arribar a la plataforma y la fecha en la que va a salir. También se deja en claro que este contrato puede alargarse y bueno, el asunto de la licencia puede extenderse, sumado a cosas como el territorio. En este caso, dentro del glosario del contrato, el territorio para la lista de películas que estaban negociando era únicamente Estados Unidos, en donde se deja en claro que no se deben dejar fuera ni a Washington ni Puerto Rico. Probablemente los puntos que más nos interesan empiezan desde el número 2, garantía de licencias, en donde se especifica qué se puede o no hacer. Para empezar, lo primero que se deja en claro es que este no es un título exclusivo, pero una vez que Netflix los tenga en su poder, puede instalar, comprimir, descomprimir, encriptar, desencriptar, usar caché, almacenamiento y la transmisión de estos como propósito para mostrarlos. En este caso, se hace alusión a las pantallas de visualización previa en donde puedes ver un pequeño avance en el título, debido a que de esto mismo se habla más adelante. Luego llegamos al marketing y promoción, en donde el distribuidor se ve a Netflix durante el término de este contrato no exclusivo, que se puede hacer lo mismo que con el contenido, pero en esta ocasión con las marcas del distribuidor y sus logos. Esto para que se sepa de dónde viene el contenido. Además de que se deja en claro que la plataforma tiene 30 días una vez que adquiere la licencia para promocionar antes el contenido. Esto coincide bastante con lo de sus calendarios de estrenos y en general cómo es que los anuncios se hacen mes con mes. Claro, esto no ocurre en todos los casos. Hablando del anime específicamente, tenemos que muchos llegan sin previo aviso. Una nota importante es que esto como tal no es una obligación, ya que en el mismo contrato se deja en claro que en estos 30 días, Netflix va a decidir de acuerdo a sus políticas de publicidad. Es por ello que vemos cómo deciden promocionar cierto tipo de contenido en varias ocasiones y en otros dejan de lado a otro tipo de contenido. A su vez, para la gente que no es suscriptora, se establece que se pueden crear promocionales que no tengan una mayor duración a dos minutos. Creo que esto último ha ido cambiando con el pasar del tiempo y este es solo un contrato con una distribuidora. Supongo que todo lo demás y todos los demás que llegan son diferentes. Quizás una de las cosas que más me llama la atención es que a pesar de que se establece una fecha de llegada y otra fecha de salida del servicio, en la fracción 2.3 se deja en claro que si Netflix quiere, puede retirar el contenido sin un motivo aparente en cualquier momento, independientemente de si vence el contrato o no. Eventualmente, llegamos a donde se habla de las tarifas o los pagos de las licencias. En este caso, se establece que Netflix tiene que pagar el 100% de la cantidad acordada una vez que se recibe el material, pero este pago no es de un día para otro, ya que se tienen 60 días para abonar y poder saldar dicho pago. Y parte de las obligaciones de la entrega del material son que debe ser con 90 días anticipación como máximo y no menos de 30. Como este contrato es un contenido licenciado y tiene fecha de caducidad, pues entonces dudo mucho que veamos las cláusulas en las que se habla que una vez el contenido llega a la plataforma se queda ahí para siempre y todos los derechos le pertenecen a Netflix en este universo y en los próximos a descubrir a perpetuidad, ya que esto último normalmente es referido con los llamados contenidos originales. Que podría parecer un tanto falso, pero cuando todo el asunto de la inteligencia artificial se desató, se dio a conocer un contrato para usar la voz de un actor después de fallecido, en donde existía un párrafo similar en donde se dejaba en claro que los derechos para usar su voz le pertenecían a la plataforma de la N roja a perpetuidad. Algo que no habían mencionado es que para este momento Netflix aún seguía con su negocio de venta y renta de DVDs por correo, por lo que cuando llegamos a los pagos nos podemos dar cuenta de que también se llega a mencionar ese modelo. Esta última vertiente de negocios seguía activa hasta hace apenas el año pasado, pero en septiembre enviaron su último DVD y dieron de baja dicha vertiente. Lo cual aceptó el sentido, porque hoy en día el mercado de los DVDs es algo que está reducido bastante, sumado a que solo representaba el punto 5 de ingresos de la compañía. Ahora pasamos al área más interesante de todas y la que nos puede servir para dimensionar algunas cosas, los títulos, por lo que pude investigar esta productora se dedicaba a hacer películas no tan buenas y de hecho viendo parte de los títulos y las calificaciones me di cuenta de que en efecto no eran tan buenas producciones realmente. Algunas de estas eran películas que recargan toda su historia o un tono hacia cuestiones de índole erótico y terminan siendo más que nada una parodia. Eso no quiere decir que todas sean así, ya que algunas sí llegaban a ser un tanto más destacables. Pero si repasamos parte de la lista de los contenidos licenciados por Netflix a Lampone quedan más o menos así. Backbone del 2007 fue comprada por $45,000 dólares. Stonehenge, igual del 2007, por $45,000 dólares también. También tenemos a Jake's Booty Code, por la cual Netflix pagó $25,000 dólares y esta es del 2003. También tenemos Quest for Festero, del 2006, por la cual Netflix pagó $25,000 dólares también. Del 2008 tenemos One Too Many, por la cual también pagaron $25,000 dólares, que no está de más destacar que esta es la peor película calificada de todas en la lista. Por El Hijo del Dictador, del 2009, Netflix pagó $47,500 dólares. Y por Endless Boomer, del 2009 también, Netflix pagó $45,000 dólares. Y por último tenemos a Tia Almos Gais, del 2004, por la cual Netflix también pagó $45,000 dólares. Hay varias cosas importantes a tener en cuenta en esta lista. Lo primero es que lo máximo por lo que Netflix pagó por una de estas producciones fue $47,500 dólares, siendo esa el hijo del dictador. Pero ¿quién pone el valor a los productos? Pues de acuerdo con varios reportes, este valor de inicio los pone la misma productora o distribuidora que va a vender la película, en donde se toman en cuenta varios factores. Lo primero son los valores de producción. Entre más barato sea y se vea más barato, más barato va a ser de comprar. Lo segundo tiene que ver con la repercusión que pudo o no tener la obra. Si fue un tanto relevante, pues entonces su precio se eleva y si no, pues termina por disminuir bastante. Este factor de la repercusión se ve alimentado por cosas como la crítica y otras cosas más. Lo tercero y no menos importante tiene que ver con el factor tiempo, es decir, el valor de una obra puede disminuir, que casi siempre es así, con el pasar del tiempo, ya que por lógica su relevancia va siendo menos. A todos estos factores también hay que sumarle el hecho de qué tan grande o no es la demanda. La distribuidora puede tener más allá de datos de la crítica, datos de cuántos DVDs que para ese momento seguían siendo significativos se vendieron y los números que generó en taquilla, sin dejar de lado tampoco si hay alguien más interesado en comprar la película o las películas, porque de ser así, eso significa que la especulación sobre los materiales crece y por ende su precio. Hay otros ejemplos que sirven para dimensionar qué tanto se puede pagar por una obra o material audiovisual. Por ejemplo, las películas por las que menos pagó Netflix fueron tres, Jake's Futicle del 2003, por la cual pagaron $25,000 dólares, Quest for Festero del 2006, por la cual pagaron la misma cantidad, y Want to Many del 2008, por la cual pagaron la misma cantidad, que es la peor calificada de todas. Como ya había dicho antes, por todas se pagó la misma cantidad, pero estas películas no tienen muchas cosas en común, por ejemplo, son de varios años de diferencia, sumado a que Want to Many es la peor calificada de todas, y Netflix la adquirió pero no es la más vieja, ya que la más vieja de las que tomé para ejemplificar fue Booty Call, la cual es del 2003. Por lo que entran en juego todos los factores que había comentado antes, y al menos para el espectador resulta un tanto imposible saber específicamente qué es lo que determina o no el valor de un contenido. Otro dato interesante es que como había comentado al principio, este contrato es del año 2009, pero una de las películas que Netflix adquirió fue del 2011, es decir, para ese momento parece que no se había terminado de producir como tal, o ni siquiera había sido lanzada o estrenada como tal en algún lugar, pero Netflix ya se había hecho con la distribución y fue por las que más llegó a pagar, ya que pagó $47,500 dólares, es decir, $2,500 dólares más del mayor precio que había pagado por una película ya lanzada. En total por 14 películas, Netflix pagó la módica cantidad de medio millón de dólares, y para todas el tiempo era el mismo, 18 meses, lo que se traduce en año y medio. Y si usamos una calculadora para la inflación, tenemos que esos $500,000 dólares se transforman hoy en día en $700,000, sumado a que en caso de que se quiera renovar la licencia, pues entonces el precio se puede elevar, ya que puede que ahora el material se revalore de otra manera, debido al éxito que tuvo en la plataforma. Así como le ha ocurrido a cosas como Sutsu, la ley de los audaces que terminó rompiendo varios récords cuando arribó a Netflix, por lo que puede que el precio de su licencia suba cuando se hable de renovarla. Eso también nos deja en claro una cosa, los precios no son estáticos, y en muchas ocasiones depende de la demanda del contenido. Podrías pensar que el contrato termina ahí, pero no, ahora llegamos al tema de los materiales y las especificaciones que la empresa pide para los mismos. Hay algunas cuantas cosas que pueden resultar un tanto obvias, pero para estos no debe haber ningún tipo de anuncio, ninguna liga o link antes, durante o después del programa, sumado a cosas como que tampoco puede haber ningún tipo de publicidad. Por llamarlos de alguna manera, se piden los archivos en bruto, y como en este caso estamos refiriéndonos específicamente a películas, Netflix pide una versión anamórfica, lo cual se traduce en una técnica que sea para que se vea en pantalla completa, debido a que se establece que parte de los propósitos es entregar la experiencia más cercana a un cine. De igual forma se establecen cosas como qué debe tener cada canal de audio, el bitrate del video, e incluso cómo es que deben ser nombrados los archivos para que se les manden a ellos. También piden cosas como las imágenes que se van a usar en la plataforma, y como seguimos en la época de los DVDs, las que se van a usar para los mismos, básicamente las imágenes promocionales. Sin olvidar lo más importante, toda la información que debe ir en los metadatos, que va desde el año de producción de la serie, los minutos que dura cada contenido, el número de capítulos, subtítulos y sinopsis. Otro dato importante es que los subtítulos en los idiomas en los que están disponibles son proporcionados por la distribuidora. Supongo que en caso de que Netflix adquiera un título y no tenga los subs para ese contenido, pues no los pone, o quizás en algunos casos ellos los hagan. Si bien el contrato no es específicamente de anime, creo que sin duda es un buen comienzo para dimensionar un poco cómo es que pueden llegar a funcionar las cosas y lo específicas que pueden llegar a ser. Antes de continuar con el asunto de los precios y dimensionar, es que en las interacciones de live action también se pagan regalías. Se tiene que pagar al sindicato de actores y varias otras cosas, por lo que tanto el anime como esas producciones de live action de alguna u otra manera se encuentran en la misma liga. Ahora sí, hay que empezar por un ejemplo que siempre me gusta poner, el de Evangelion. Se dio a conocer en 2019 que Netflix había comprado la licencia a nivel internacional por 3 millones de dólares, tanto por la serie original como por The Dan Rebirth y The End of Evangelion. Suena una buena cantidad, pero hay que analizarlo un poco más. Manga Entertainment pagó 2 millones de dólares en 1999 por la película The End of Evangelion, dos años después de que se estrenara. Y para ese momento ese era el precio internacional, porque de ellos venía la licencia cuando se vendió a lugares de Europa como España. Si calculamos la inflación, nos daremos cuenta de que esos 2 millones de dólares para este momento ya se habrían convertido en más de 3 millones, pero a esto hay que sumarle el paso del tiempo y las ofertas. Quizás Netflix era la única que estaba dispuesta a comprar todo el paquete, por lo que pudieron haber llegado a un acuerdo. ¿Y qué hay de la serie original? Bueno, pues esa ADB Films la licenció en 1996, meses después de que se hubiera estrenado en 1995, y la licencia les costó unos 400 mil dólares, que de acuerdo a la inflación del dólar, hoy en día serían unos 650 mil dólares. A esto todavía hay que sumarle el precio de The Dan Rebirth, pero más o menos por lo que conocemos, el paquete sin tomar en cuenta la devaluación de la licencia, hubiera salido como mínimo en 3.5 millones. Pero de nuevo, quienes ponen el precio son quienes la venden, y también depende de la oferta. Para empezar se desconoce si había más ofertas en juego. Un dato que no está de más mencionar es que esta licencia no era para streaming, por lo que además de ser una licencia de DVD, también era una licencia para TV, y tenían la capacidad de sublicenciarla, ya que en Norteamérica se la llegaron a vender primero a Cartoon Network, donde emitieron un par de capítulos censurados, y en Latinoamérica llegó a canales como Locomotion y demás. Pero además de una tarifa inicial, debía haber un reparto de ganancias, ya que el único contrato que tengo en referencia o me parece similar es el de 4Kids con Yu-Gi-Oh!, en donde junto con TV Tokyo y NAS se iban a mitades, pero todos sabemos cómo acabó eso. Y de hecho lo de ADB Films tampoco acabó bien, porque Evangelion era algo tan rentable que se llevaron a Gainax a juicio con el propósito de quitarles a la franquicia, pero eso ya es tema para otro día. Si quisiéramos seguir hablando de precios, y no precisamente en los años 90, tenemos que en el 2006 debido a un juicio que estaba atravesando ADB Films, se vieron obligados a revelar cuánto habían pagado por múltiples series, en total por 29. Y la suma total era unos 8 millones de ese entonces, que hoy en día serían unos 12 millones, pero lo interesante de la lista es lo poco que podría valer una serie, y también cuál fue el precio más alto que pagaron por una. Por la que menos pagaron ir a una serie fue Comic Party, la cual tenía 13 episodios, y pagaron un total de poco más de 30 mil dólares. ¿Pero por qué? Bueno, pues son varios factores por los cuales esto puede ocurrir, pero se lo atribuyó a unos en particular. La demanda, y que era una serie que para ese momento ya era un tanto vieja, ya que había sido emitida en el 2001, por lo que ya llevaba un lustro de antigüedad. La siguiente que se le acerca es Mao Yoken, por la cual pagaron poco más de 43 mil dólares, y esa serie apenas tenía un año de antigüedad, pero realmente no era una gran producción. Algo importante que hay que entender aparte de lo de la lista, es que el principal motivo que llevó a ADB Films a la quiebra fue que se encargaron de licenciar a Animal o Desgraciado, pero muchos de estos ni siquiera eran tan relevantes o no eran relevantes. Sumado a que pues había que vender DVDs, y muchos de estos realmente no se vendían por lo mismo, porque no eran series populares, o siquiera relevantes. Lo curioso es que en una entrevista de hace un par de años, su CEO, John Lefford, presume que en su momento ADB Films tenía una gran cantidad de SKU en tiendas. Que estos son los productos registrados con códigos de barras, básicamente que tienen una cantidad enorme de productos, cuando eso mismo fue lo que los llevó a declararse en bancarrota en su momento. Las licencias más caras de la lista fueron Air Gear, por la cual pagaron 780 mil dólares, la cual para ese momento era una serie reciente, y al ser una producción de TOEI pues tenía valores importantes. Por Tokyo Meijin pagaron lo mismo que Air Gear, y también era una serie de ese año. Otra de las más caras fue Red Garden, por la cual pagaron 660 mil dólares, que igual era una serie de ese año, y creo que para este momento ya nos podemos dar una idea de que las licencias más caras eran las recientes de ese momento, aunque no es del todo así, ya que existen varias excepciones en la lista. La más cara de todas fue Curow Phantom Memory, por la cual pagaron 960 mil dólares, y era del 2004, es decir, con dos años de antigüedad para ese momento, por lo que bien puede que esta estuviera valorada en otros sentidos y por otros motivos externos. Creo que una de las cosas que podrían usar como arma los dueños de las licencias era el rating que tuvieran en TV japonesas, sumado a la popularidad que también tuviera su material original, y también lo que les había costado hacer la serie. Pero ya nos podemos dar cuenta de que no era algo tan caro como se podría esperar. Puede que hoy en día, además de la inflación, existan otros motivos por los cuales el precio se encarece, pero creo que la propuesta inicial definitivamente depende más de qué tanto valore el video de la licencia su propio contenido. Para este momento ya podemos hacer un cálculo. Actualmente una serie de clase A en simulcast puede costar unos 3 millones, y ya depende de qué modelo se utilice. Lo anterior es si es un simulcast de 12 capítulos, y si es de 24, pues se eleva a 6 millones, pero no todos los simulcasts valen esa cantidad. Sin embargo, cuando es de clase B puede costar un millón cuando se trata de una de 12 capítulos, y las de clase C pueden costar de 100 mil en total o incluso menos. Esto porque el número de capítulos 12 y 24, predominando mayormente el primero, es algo por lo que la industria se ha inclinado en tiempos recientes. Por lo que sí, se habla de varios millones, pero ni de chiste comparados a los de otras producciones. Pero bueno, a lo largo del video hablé de la serie DiveAction y demás, ¿cuánto llega a costar este último contenido? Pues a diferencia de la revelación de documentos de ADB Films que ocurrió en el 2006, cuando se trata de producciones DiveAction, conocer cuánto han llegado a costar se hace un tanto difícil. Eso no quita que existan algunos cuantos números estimados que nos dejan en claro el tipo de estrategias que pueden tomar para adquirir un contenido. En este caso solo hablaré específicamente de Netflix, debido a que es la única de la que pudo encontrar datos contrastados o comprobarlos en más de una fuente. Otro dato antes de empezar es que de acuerdo con varios reportes, Netflix es de esas empresas que al tener una cartera tan grande, se puede dar el lujo de pagar a sobreprecio contenido licenciado, esto con el fin de dejar fuera de la ecuación a otras empresas. Cosa que se comprueba tanto con la adquisición de Evangelion como por otra. Empecemos con el ejemplo que mencioné al principio, Friends, se desconoce o al menos yo no pude encontrar cuánto le había costado esta licencia inicialmente a la plataforma, pero sí sabemos que el último año ofrecieron 100 millones para tenerla únicamente ese año más, pero ¿cómo fue que llegaron a eso? Bueno pues de acuerdo con varios reportes, Netflix pagaba 30 millones para renovar la licencia de la serie por año, pero para finales de 2018 no era la única que la quería, a Hulu también le interesaba, esto terminó orillando que la licencia subiera unos 5 millones más. Hulu a diferencia de Netflix es una plataforma regional, ya que solo opera Japón y Norteamérica, pero ese mismo año ya existían varios reportes que apuntaban a que Warner estaba pensando en lanzar un servicio de streaming, por lo que quien fuera a quedarse con Friends solo lo iba a hacer un año más. Y como Netflix no quería complicarse la vida, decidió dejar a Hulu fuera, ofreciendo más del doble, fue así como la estrella floja por los amigos pudo llegar hasta los 100 millones. Esa es una estrategia que además de que Hulu no podía igualar, resulta imposible rechazar, porque para Warner los 70 millones extras eran prácticamente un regalo que terminaron invirtiendo en infraestructura para en ese entonces su emergente servicio. Otra serie de la que se conoce el precio es Office Shoots o La ley de los audaces, este caso es diferente al de Friends porque esta no es una serie tan grande, si había sido un éxito, pero no era tan grande como lo es ahora. Fue así como Netflix se hizo con la serie por allá del 2022 por unos 32 millones de dólares más o menos, y dicho contenido se terminó convirtiendo en todo un éxito, logrando romper el récord de colocarse como la serie más vista en la plataforma durante un montón de semanas. Este efecto para el contenido es solo uno que Netflix puede lograr porque es la plataforma más grande y es a la que más público pueden llegar las cosas. Ante esto la productora original de la serie decidió expandir el universo y hacerlo una franquicia. Se desconoce por cuánto tiempo se firmó el contrato, pero con el éxito de la serie y el revuelo que terminó causando, pues definitivamente no va a valer esos 32 millones iniciales que la plataforma pagó, además de que puede que la demanda aumente y algún otro servicio la quiera en su poder. Pero como vimos en el caso anterior, se debe estar dispuesto a desembolsar una muy buena cantidad si es que se quiere competir contra Netflix. Pero el topo o la cantidad más alta que he tocado en este video son 100 millones. Netflix ha pagado más por una serie, pues sí, y ha llegado a pagar hasta 5 veces más, ya que cuando adquirieron Seinfeld habían pagado la módica cantidad de 500 millones. Pero vayamos por otra serie y por otra plataforma, porque ya he hablado bastante en Netflix, ahora movámonos a HBO Max, hoy en día conocida únicamente como Max. Y es que The Big Bang Theory o la teoría del Big Bang, arribó al servicio HBO Max por un valor de mil millones y se quedaron con los derechos de la serie por unos 5 años, lo que se traduce en que la van a tener hasta el 2028. Sé que estas cantidades suenan un tanto exorbitantes, pero hay que tener en cuenta que en el caso de los shows que mencioné, entran en juego varias cosas, como las regalías a los actores, el asunto de la sindicalización y cómo es que se reparten de la productora, cadena y varias otras empresas, por lo que no siempre estas cantidades son iguales a ganancia neta. Ya que la repartición del dinero es todo un proceso que no nos interesa tanto, ya que solo era tener en perspectiva cuánto están dispuestos a pagar algunos servicios, y cómo es que se pueden pelear a billetazos por el contenido. Lo anterior suena un tanto aplastante para el anime, porque pareciera que no tienen el mismo valor, porque de efecto no lo tienen, y es que sí, es un contenido sumamente popular y llega a ser un fenómeno pero no tan grande, y sus valores de producción tampoco lo son tanto, sumado al asunto de la moneda. Y por más que el anime llegue a ser algo mainstream en su totalidad y se convierta en un contenido muy demandado, nunca podrá igualar los precios de otro tipo de producciones. Eso no quita que el anime tenga una ventaja, y es que al ser mucho más barato y también muy popular, es algo que todos los servicios quieren hoy en día, ya sea de manera regional o de manera internacional. Y sí, las exclusividades es algo que abunda mucho con este tipo de contenido, pero eso no quita que esté presente hasta por debajo de las piedras, cosa la cual claramente también se convierte en un negocio redondo. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.